Hola como estan amigos, bienvenidos a otro deck de la semana, esto es el cerebro de las cartas, hoy estamos hablando del nuevo Vespi Queen y ex terra cristalizado de llamas obsidianas con su primer ataque Feromona, curativa, cura 60 puntos de daño a 1 de tus pokemon y su segundo ataque que por 3 energías tipo planta, reina, fantasma, haces 200 de daño y pones 3 contadores de daño en cada uno de los pokemon en banque a tu rival que tengan algún tipo de daño. Un contador de daño ya puestos en ellos y amigos esta increíblemente rota esta carta, esta increíblemente divertida de jugar, hay varias formas de jugarlo, la puedes poner en la zona perdida, la puedes poner con el lithium y la puedes poner con el elegant, pero a mi me gusta ponerla con el fortress y ex con la habilidad energía explosiva, una vez durante tu turno puedes buscar en tu baraja hasta 5 cartas de energía tipo planta básica, unirlas a tu Pokémon de la manera que desees, después barajea las cartas de tu baraja, si has buscado en tu baraja de esta manera este Pokémon queda fuera de combate, si así es amigos les das 2 cartas de premio, pero puedes conseguir las 3 energías tipo planta para un Vespi Queen y 2 para otro poniéndote en un punto que estás a punto de ganar el juego y solamente lo vamos a hacer una vez con ese fortress y ex, por eso llevamos 2 pinacos, 2 portres y ex, 4 combis, 4 Vespi Queens, un Manafy por si acaso nos encontramos a un Greninja radiante, un Alakazam radiante, una vez durante tu turno puedes mover hasta 2 contadores de daño de uno de tus Pokémon, de los Pokémon de tu rival a otro de sus Pokémon, esto, esto es lo importante porque vamos a llevar a unos Jaluchas para agregar unos cuantos puntitos de daño a la banca, agregamos 20 puntos, o sea 10 y 10 con Jalucha, después con Alakazam los podemos ir moviendo a los Pokémon que necesitemos que tengan daño y rápidamente llenarle la banca al enemigo con daño y ganar los juegos, llevamos a Bidufi y Bivarrol porque necesitamos un poco más de consistencia en nuestra banca, finalmente llevamos a, en los entrenadores llevamos 4 Ultra Bolas para poder encontrar a todos esas abejas reinas, también al Fortress y ex y a cualquier otro Pokémon que tengamos tengamos que encontrar porque Alakazam radiante a veces se nos esconde, dos cambios, una cuerda de huida, súper importante llevar este tipo de cartas para poder acomodarnos, 4 Bolas nivel, estas son súper importantes para encontrar a los Pinecos, a los Jaluchas y también a nuestros combis, súper súper importante llevar estas, también llevamos 3 Enigmas, me encanta Enigma especialmente en una estrategia donde queremos perder unas cuantas de cartas cartas de partidario para poder usar las, digo cartas de premio para poder usar esa carta y poder llenarnos arriba, si acaso quieres cambiarle aquí algo, una Petra este, está súper súper interesante también y sabes que, la vamos a agregar, solamente vamos a llevar, vamos a seguir llevando 3 Ionos, pero en vez de llevar 2 Noas, vamos a llevar solamente una Noa y una Petra, ok, ahorita les digo porque hice eso, Enigma, cada jugador barajea las cartas, pone en la parte inferior de su Braja, si cualquiera de los jugadores pone alguna carta en la parte inferior, cada jugador roba una carta por cada carta de premio, que tengan una forma súper súper fuerte de bajarles la mano a nuestro enemigo Late, ya que nos hayamos matado a esos Fortress y Ex Sala de entrenamiento, llevo esta porque nos ayuda a darle 10 puntos de daño más a este Vespiquin y todo, todo el dañito que podamos encontrar está súper fuerte con esta carta dos súper cañas para rescatar a los Vespiquins o a los Fortress y Ex, si es que tenemos que encontrar eso, puedes llevar una de estas si es que te gusta así más, dos órdenes de jefes, llevo órdenes de jefes en todas, todas, todas mis decks un Noa, pon uno de tus Pokémon básicos y todas las cartas unidas en tu mano, esto es por si bajamos un Halucha, tenemos la Noa o lo volvemos a bajar para agregar un poquito más de contadores de daño por toda la banca, cuatro Nidobolas para encontrar todos nuestros Pokémon Bebitos para poder llenarlos dos investigaciones de profesores, siempre es importante llevar las investigaciones para encontrar y la Petra, puedes usar esta carta solo si tu rival le quedan tres cartas de premio o menos cada jugador pone las cartas de su mano en su baraja y las barajea, después roba seis cartas y tu rival roba dos cartas una forma increíblemente fuerte de bajarle la mano a tu rival especialmente en Late doce energías de planta porque necesitamos muchas energías para nuestros Vespi Queens amigos, vámonos al primer juego, a ver cómo nos sale me encontré esta caja de Toad the Scroll y dije, oh, la debí haber usado en el deck de Toad the Scroll pero así pasa, cuando sucede, llevémonos a la abeja reina de oro y seda a este juego, para los que sepan de esa canción, la referencia, por favor cántenla abajo en los comentarios vámonos al primer juego, ¿quieres empezar en primer lugar? claro que sí, espero que nos funcione a todo su poder esta barajita ok, nos sale un combi y un Vespi Queen aquí, muy muy bien y una energía, creo que estamos en una posición ideal mientras no nos puede atacar probablemente estamos jugando contra Miraidon porque me he encontrado a muchos Miraidons vamos, vamos, prepárate amigo, prepárate para ver cómo vas a perder según yo, Toad the Scroll no es rosa ¿este es el Shiny o qué? no me acuerdo, no lo he visto, perdónenme ok, mi turno, vamos a ver, ¿cómo le vamos a hacer? otra energía, ok, vamos a ponerle una energía a la combi con la nido bola vamos a sacar un Bidoof con la bola nivel vamos a sacar a nada más y nada menos que un Pineco para ya estar preparados y vamos a acabar nuestro turno ahí esperando a que no nos maten el siguiente turno porque ya podríamos sacar a Vespi Queen con B Barrel podemos tratar y tratar y tratar de encontrar ese Fortress EX para poder acelerar toda, toda la energía que estamos buscando ok, con Greninja no les va a haber salido el Miraidon pero yo hubiera puesto a Miraidon ahí si fuera un deck basado completamente en Miraidon vamos a ver en qué queda uy, no le salieron cartas muy bien eso es bueno para nosotros ya gastaron una de esas me imagino que no van a llevar dos venga, venga, venga otro deck tipo planta siento que he jugado bastantísimos decks tipo planta este año este año díganme si les están gustando sé que me hace falta cambiarle aunque no técnicamente este es un deck tipo psíquico porque estamos haciendo ataques psíquicos que también he hecho muchos decks psíquicos si llegaron hasta aquí díganme qué deck los que llegaron hasta aquí yo sé que es temprano pero qué deck hacemos la semana que entra qué les gustaría ver estoy pensando en un Pumont y X que está opesísimo he visto a varia gente usarlo este que ataca a la a la banca súper fuerte es un sniper como de veras un sniper debe de funcionar no sé qué piensen de ese Pokémon ustedes de esa carta vamos a ver este cómo cómo le haremos si ya no le salieron Pokémones básicos interesante no hay Miraidons parece que es un un deck de Regieleki y hasta puede ser el deck gratis de Regieleki entonces vamos a ver cómo nos nos sale aquí todo el problemita que llevamos ok mira vamos a bajar energías evolucionar evolucionar ok aquí lo que hicimos bajamos un combi evolucionamos a Vespi Queen porque ya la queríamos tener lista después vamos a usar a B-Barrell para alcanzar a ver más cartas mira ahí está el Fortress que estábamos buscando ahora vamos a bajar a Jalucha si si quiero usar quiero ponerle daño a los Pokémon que me van a hacer sufrir un poco más después ya no tenemos que hacer nada nadita nadita aquí más que usar energía explosiva sacar solamente cuatro cartas le ponemos una Vespi Queen las otras tres a a combi y pum ya tenemos básicamente para el siguiente turno o para si para el siguiente turno vamos a tener dos Vespi Queens listos y puestos para estar atacando y haciendo todo el daño y ahora si es de usar a nuestras Ionos y a esa Petra para mantener la mano de nuestro rival lo más pequeña posible pero no es ahorita cuando queremos mantener esa mano pequeña tiene cinco si usamos a Enigma le vamos a bajar a cuatro la mano y nosotros nos la vamos a subir a seis pero aquí tenemos para evolucionar a Vespi Queen es más si vale la pena si vale la pena bajar la mano a cuatro porque entre menos cartas tenga mejor perfecto y nos sale otra Enigma podemos continuar haciendo esto en el siguiente turno hasta podríamos agregar daño y nos sale otra Ultra Bola todo está en marcha vamos a empezar nuestro ataque con la Abeja Reina en el siguiente turno vamos a ir a buscar a nuestro Alakazam para poder mover unos cuantos contadores de daño de esos Pokémon que ya tienen 40 a otros Pokémon que están en la banca que necesitan 30 puntos de daño que les hagan 30 puntos de daño pero pónganlo en los comentarios otra vez amigos regreso a eso ponen en los comentarios que Baraja quieren que vean quieren que juegue quieren que trate de hacer funcionar la semana que entra ya saben la verdad este deck si tienes todas las cartas si tienes tiempo jugando desde que salió ese Fortress EX si tienes tiempo jugando desde que salió Fortress EX este deck funciona este deck está barato solamente tienes que comprar las Vespi Queen EX todo lo demás te lo dieron gratis en algún punto si eres nuevo 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 recién empezando a jugar este deck está un poquito más caro porque tienes que comprar los Fortress tienes que comprar dos entonces si si se sube un poco el precio especialmente en el juego en el juego live pero está fuerte Upachurisu te vas a Morisu en dos turnizos es el Planetsku porque mato a Cerraora mira aquí no me acuerdo debo detener a la Kazam debo detener a la Kazam por eso no me preocupo ok investigación de profesores vamos a usar la Ultra Bola deshacernos de Pineco y de la investigación de profesores ahí está la Kazam Radiante que es lo que estaba buscando vamos a bajarlo vamos a quitarle daño puntos de daño a Cerraora pasárselos a Pachurisu porque necesitamos que Pachurisu se empiece a llenar de daño después podemos usar Enigma pero todavía sigue teniendo cuatro no nos conviene podríamos usar órdenes de jefes matar a Regieleki creo que sí órdenes de jefes matamos a Regieleki matamos a Regieleki en este turno y hacemos ponemos a Pachurisu a solamente un turno de muerte no importa lo que haga nuestro amigo en el siguiente turno porque con a la Kazam Radiante lo podemos matar y nos sale el otro Jalucha muy bien muy bien muy bien Pachurisu muere llegamos a una carta atacamos dejamos en 80 a Cerraora muere en el siguiente turno en dos turnos está ganado este juego mientras tengamos dos Vespi Queens vivos y tenemos que tener a Vespi Queens vivos para seguir viviendo nos tocó suerte porque jugamos contra el deck de Regieleki VMAX que la verdad no tiene mucho que aportar está muy débil ese deck así así de plano nada más no vale la pena usarlo este porque le podríamos pasar ok ahora sí le tocaron cartas de energía no hemos sacado otro Vespi Queen que sí me me incomoda un poco pero podríamos usar Enigma para tratar de buscar a más Vespi Queen de plano podemos ganar en el siguiente turno sin problemas porque podemos matar a Pachurizo de un turno si levantamos a este Jalucha con Noa bajamos dos Jaluchas ponemos dos contadores de daños más creo que podemos ganar en el siguiente turno con el ataque de Vespi Queen no sé por qué hizo eso no tiene otra energía ya puso su energía de turno no entiendo también hace 40 pero no tiene suficientes energías creo que te salieron más las cálculas sí ok ahí estaba ganado el juego pudimos haber usado a Noa para levantar a los a los Jaluchas y luego bajar a los dos Jaluchas agregar dos contadores de daño matando al Pachurizo y luego en uno y luego con el otro agregándole daño al Serraora en los dos llegarlo a 30 puntos de daño con el Alakazami matar y ganar en el siguiente turno estaba ganada de todas formas se rindió bien vamos a buscar otra partida porque salió a la perfección esa carta esa esa partida entonces vamos a ver si nos vuelve a salir otra así espero espero que sí amigos amigos gracias a todos los que llegaron hasta los 15 minutos por favor dejen su like suscríbanse si no lo han hecho todavía si llegaron hasta los 15 minutos los entretuve les enseñé algo o estoy bonito dejen su like y un comentario abajo por favor espero poder seguir divirtiéndome aquí con ustedes vamos a aventar la carita aquí que salga todo es cool no le toca cruz estamos a la a la piedad de nuestro amigo a ver qué nos deja hacer el primer turno es mío interesante interesante ok combi pineco y las evoluciones y unas ultra bolas interesante ok y una energía vamos oye está super cool mi nemesis odio a esta carta con una pasión grande no puedo usar las ultra bolas ahorita porque perdería estas cartas entonces hasta ahí se queda odio 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 a xian pao está muy op es lo único ahora si no le sale nada le podemos ganar en un turno ya va a tener otra carta tenemos que matar a frigivax esa es la única la única aquí es mantener al frigivax muerto lo más rápido posible que no haga un artivax si podemos prevenir el artivax eso es lo ideal luminión ok nakara me imagino que va a buscar nakara winverna en la cara como si no me encantara xian pao siento que vamos a tener un buen juego aquí está buscando al frigivax y luego probablemente no sé un caramelo raro o algo así apalkia y una nido bola ok va a poner apalkia y a frigivax como si no hubiera jugado este deck muchas veces va a sacar energías que no va a poder hacer nada con ellas va a acabar su turno y venga para acá vamos a ver como nos toca a nosotros una ok evolucionamos a combi evolucionamos a fortres sacamos esto para sacar un halucha después bajamos a halucha claro que quiere usar patada voladora y vamos a empezar a poner contadores de daño en nuestro enemigo vamos a regalarle regalarle dos espera no tengo otro pokemon que me convenga ponerle vamos a poner tres porque no me conviene ponerle cuatro entonces nada más le vamos a poner tres y no mato a xien pao en este turno me falta un me faltan diez puntos de daño para matarlo ok entonces a matar a empezar a atacar pas treinta puntos ok ya está frigivax en el siguiente turno saco a la kazan radiante porque lo saco entonces si no evoluciona a frigivax en este turno va a morir frigivax ese o evolucionas o muere frigivax ok ponme otro frigivax pero mientras y a matar al otro frigivax no es mi mi intención aquí es matar a todos los frigivax que pueda está bien no me matas me haces 120 de daño no me interesa yo mato a shempao y a tu frigivax en este turno y otra energía ok porque vamos a hacer esto a la kazan radiante vamos a usar este nos vamos a robar dos contadorcitos de daño hijo de su no no era ese era ponérselas a este ok bueno vamos a matar ese frigivax algo un combi ok la jugué mal era ponérselos a este frigivax y el otro se moría como quiera ok está bien vamos a hacerle daño al palquía y vamos a llevarnos juntos con el manafi no protege porque son estamos bajando contadores de daño no estamos haciendo daño directo entonces súper súper fuerte aquí el el vespy queen y lo que sí dejamos fue a palquía en un punto donde lo podemos matar en este turno palquía biastro entonces o usa su poder biastro o lo usa porque no le queda de otra ok ahí está sí 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 como dije lo usa lo usa nos puede matar cuánto hace de daño 60 20 puntos 60 80 90 100 180 sí ok ouch sí dolió sí dolió oh oh estamos en un poco de problemas amigos nido bola bajar otro combi bajar este pokemon después vamos a usar este para mover daño hacia acá y acabar el turno oh no nos pusimos en una esto fue nuestra propia culpa fue nuestra culpa cuando nos salió mal necesitamos a un a una petra a nuestra petra estaría hermoso que nos saliera saliera ahorita porque aquí muere jalucha y después es sacrificar un combi y ahora si es la lenta para ponerle daño a a a vespy queen porque no teníamos a otro mínimo otro combi listo puede ser sacrificar a biduf vamos a ver que sale aquí órdenes de jefes esto es lo que necesitábamos amigos esto nos va a ayudar a comprar más tiempo porque dicen eso porque vamos a forzar el palquia ganarnos un poquito de más tiempo y seguir con la idea de matar al frigivax ahora forzar un cambio ahí está buscando al artivax y no le sale se me hace raro se me hace raro que no le salga pase de combate VIP para quitar ese ok yo estoy jugando con una carta ni una investiga y acabo el turno me regalo el frigivax así nivel ball que nos da un jalucha nos da un jalucha usarla vamos a usarla ya no tengo jaluchas pues nos da otro biduf para para mantener para dar de carnada más bien ah le queda una una carta entonces si está un poco difícil vamos a matar al artivax tiene que ser una carta que nos ayude una sola energía amigos se nos ciclo el deck se nos ciclo el deck y fue nuestra culpa se nos ciclo el deck y fue nuestra culpa perdimos este juego por por nuestra nuestro propio error no lo puedo creer lo teníamos ganado en la bolsa era haber aguantado el el fortress y ex un turnito más a poder sacar un combi a poder haber usado la ultra bola y comido tome el combi bueno mientras no pueda cambiar al pal kia tenemos esperanza todavía no puede cambiar super recuperación no tiene forma de agregar todas esas energías entonces está bien sigue buscando formas de cambiar al pal kia por uno de los pokemon que ataque que carta era esa al final del turno el pokemon de tu rival no tiene está buscando un estadio ok patinaje cuando retira te regresa las energías un cambio no nos ayuda para nada y ahora ni daño tenemos en la banca como para empezar a moverselo a alguien mala suerte aquí básicamente cediendo el juego aquí menos de que no tenga energías que lo dudo ahí está y ahí se acaba el juego gg 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 ok 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 una sola investigación de profesores nos pudo haber cambiado aquí el pero no la encontramos no encontramos a bidouf para ver más pokemon nos precipitamos con el fort 3 y nos terminaron ganando así pasa así pasa cuando sucede pues tenemos una esperanza así lejana que decida que no quiere hacer nada o que me quiere ganar con frigivax pero nada más es que ataque es que es de 3 no le entiendo un no a que no nos ayuda que que frustrante que frustrante porque teníamos todo y esto es por como yo hice la carta ahí está ahora si se acaba el juego de hecho creo que no porque greninja con manafi no me mata si no sabe no sabe ni que hace su propia carta porque ha tocado esto y una petra ok habrá posibilidad habrá esperanza necesitamos necesitamos que hay aquí quedan dos vespe queens y dos y no nos salen ok acabamos el turno porque la está haciendo de emoción el compadre estábamos esperando esa petra para eso traíamos esa petra para estas situaciones ahora puede que no tenga suficientes energías para atacar pero si las tiene porque tiene apalkia solamente es de que decida quiero jugar apalkia viastro no entiendo por qué no ok ahí salió el vespe queen por fin y siempre lo ha tenido no entiendo por qué no ha querido atacar con palkia se acababa el juego hace seis turnos cierto me pude haber rendido hace seis turnos pero por hombres como él no me rindo porque por qué me rendiría cuando lo van a hacer cosas así ahí está por fin gracias gracias amigos tuvimos cuatro minutos aquí sin que tuviéramos que estar ya estuviera en la siguiente partida ok esa la perdí yo la perdió mi deck y la perdí yo no jugué mi deck a la perfección ahí shenpao es uno de los decks más meta está bien op vamos una más última partida del día esperemos poder ganarla en el primero enseñamos exactamente cómo funciona este deck lo lo hicimos rápido lo hicimos un dos tres un dos tres en el segundo la jugamos muy mal esa fue mi culpa fue mi culpa yo no pienso decir que soy de los mejores del mundo me gusta jugar el juego y me gusta divertirme empieza mi amigo y pues sí vamos a ver en qué queda es que es que los shenpaos si están buscando códigos todos los martes estoy subiendo un short abriendo sobres con códigos ahorita tengo códigos tengo dos más de paldea devoluciones en paldea dos más de llamas obsidianas y uno de otro de devoluciones en paldea tengo tres devoluciones en paldea y dos de llamas obsidianas entonces espérenlos ok combi y jalucha vamos a nada más bajar a combi a jalucha lo dejamos hasta el final para ver cómo lo vamos a usar después me encontré esto el otro día estaba en una tienda me encontré esto miui miu guácala qué hueva jugar contra esta me encontré esto son 120 mini packs de cartas no sé ni qué sets estén me lo encontré en cosco este creo que halloween especial un live stream abriendo todos y compro unos códigos aparte para regalar en el live stream este de sorteo creo que eso se va a hacer ahora en octubre pero ahí tengo ese ese paquetón de cartas que me que me encontré y no estaba caro estaba más barato que las cartas que compré de paldea de evoluciones en paldea pero bueno este deck de miu es uno de los decks que odio tengo este y la zona perdida se me hacen muy difíciles de lidiar con ellos están en mi opinión rotos y son ya ya no el año que entra se rota este deck ya no lo tenemos que volver a ver pero ay 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 se me hace siempre siempre desde que empecé a jugar el juego este o desde que he jugado contra este tipo de juegos se me han hecho una se me ha hecho una dificultad enorme en lidiar con estos decks este y aunque busque counters y aunque use los decks que según hacen counter siempre siempre siento que no termino de la forma que quiero que termine entonces vamos a bajar este y acá podemos atacar ¿verdad? vamos a ver tiene y luego tienen resistencia contra nosotros ¿no? no 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 la veo difícil bueno lo bueno es que mato a los genisex de un tiro a todos los genisex de un tiro al miu vimax ya no pero a los genisex sí y es un deck que nunca nunca jugué a lo mejor si lo jugaría me me llevaría un punto de entenderle mejor al deck ¿por qué nada más le puse a ese x se lo curó ¿qué les parece si me rindo y me busco una partida donde nos puede ir mejor no 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 vamos a ver si la podemos ganar de alguna forma el problema el problema es que no somos de cuando ya empieza a atacar nuestra bespiquin ya no somos tipo planta entonces hay posibilidad ahí y podemos matar a los genisex de un tiro hay que guardar las órdenes de jefes estamos todavía a más de dos turnos de poder atacar aunque estamos a dos turnos este turno en el siguiente turno podríamos atacar si nos guardamos las órdenes de jefes y empezamos a darles de poquito a poquito a poquito a poquito a poquito al enemigo podríamos ganar guácala guácala de sistema golpe fusión cuando salió esta carta hice un video hace como dos años dije va a quebrar el juego genisex y dicho y hecho está increíblemente fuerte ha sido uno de los mejores decks desde que salió cruz 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 no me acuerdo ni que hace o sea la carta que quieras un cambio claro un carrito de cambio adiós jalucha fuiste un buen pateador volador tienes mejor arte de que ese miu no dejes que te que te hablen así está bien está bien este deck no va a estar ganándole a los decks ese miu v max es un deck ese este deck es un deck b b casi un deck c si eres este vamos a rendirnos vamos a buscar un juego que contra un deck que pueda que pueda sacarle más provecho no me encanta esa 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 vuelta especialmente porque te deja un poco atorado ok última y nos vamos espero que esta no salga mejor cita y a lo mejor con el illigan te está un poco más fuerte pero me gusta con el fortress me gusta la forma de llenar las energías pero si está un poco raro que tengas que perder energías o sea si lo hace un poco más difícil que tengas que perder digo energías pero no quiero decir energías cartas de premio cuando cuando mueres eso si lo hace un poco más difícil pero bueno en fin no la pasamos bien y eso es lo que importa espero que se la estén pasando bien yo me la estoy pasando bien jugando el juego que nos gusta si llegaron hasta los 36 minutos por favor pónganlo en los comentarios un abrazo muchísimas gracias una buena mano para empezar sin pokémones básicos pero lo que sería una buena mano que tuviéramos más tarde en el juego ok a lucha biduf vamos a bajar a biduf y luego podemos bajar a vespy queen digo a a combi a lucha hacer daño atrás después en el siguiente turno investigamos con el profesor para ver un poco de más cartas ok ahí se está viendo un poco mejor este inicio charmander ok me imagino que es un deck de charizard el deck de charizard otra vez nos hace counter entonces eso está un poco difícil de ganar de ganarles pero a ver si podemos a ver si podemos entre más rápido puedas darle la vuelta o empezar a hacer cosas con vespy queen lo más rápido que puedes empezar a ganar juegos creo que al final de este juego al final de cada al final de cada video porque ya este sería el último juego del video le vamos a dar un score al deck de lo que pensé de él este si creo que lo deben de jugar si creo que mejor mejor guardénselo no no conviene tanto este creo que por ahorita estoy pensando que a lo mejor este deck no es el que el que vaya si gastes muchos créditos no no termino de convencerme que lo va a hacer vamos a ponerle 10 de daño allá y luego vamos a acabar el turno aquí siguiente evolucionamos investigamos con el profe y dejamos y de hecho en el siguiente evolucionamos cuerdas sacamos a jalucha si se nos muere jalucha no no me da tanto miedo me gustaría tener a viduf acá abajo alguien se suscribió al canal no tengo las animaciones puestas gracias el que se haya suscribido al canal suscrito suscribido suscrito al canal en lo que estaba grabando un placer tenerte aquí amigo no sé quién eres pero gracias este aquí vamos aquí vamos y es más no sé si ustedes escucharon eso a lo mejor nada más fue a mí el tiling ahorita checo en el video ya que esté grabado órdenes de jefes para matarme a combi ya me estaba haciendo counter y con esto hasta más la vamos a jugar hasta el final por si acaso algo raro pasa en el que nos regalan la partida de alguna forma la veo difícil pero puede pasar cosas más locas han pasado en este canal ok mi turno una energía y una cuerda vamos a tener que usar las investigaciones para encontrar un poco de más movimiento aquí vamos a sacar un pineco vamos a poner una energía acá vamos a usar la ultra bola para sacar a biduf bibarrel perdón con el bibarrel poder empezar a ver alguna carta aquí y allá guardar ahora para el siguiente turno poder usar la ultra bola para evolucionar a pineco y bajar a manafi para proteger nuestra banca ok no tiene nada que ataque mi banca pero vamos a protegerla de todas formas y para usar a manafi de de matador de esponja que vaya y lo mate charizard porque a lo mejor el plan aquí es ni usar al fortress ni explotar con fortress aventar pokémones débiles para sacar un vespy queen pero no puedo one shotear al charizard eso es lo difícil o sea mientras el sigue atacando normal que no tiene por qué no hacerlo hace 180 360 de daño a vespy queen ahora si me saca entei y quiere quiere pelear con el entei podemos hacer algo aquí al entei si lo puedo matar le podría agregar podría sacar otro jalucha interesante interesante cuántas energías están acá solamente una ven demasiadas cartas está muy fuerte charizard ahorita vamos a ver vamos a ver saca otro charmander si se puede creo que que podremos dar la vuelta no amigos no creo poder dar la vuelta esta esta partida no les quiero echar mentiras se ve se está viendo negro pero cosas más locas han pasado cosas más locas han pasado entonces vamos a intentarlo la de la de music esa sí sabía que estaba perdida otra ultra bola porque lo que puedo hacer aquí es una energía para acá una ultra bola con esta y esta para sacar a un best queen bajarla después un b barrel con un cambio una nido bola para sacar otro combi uno de estos un cambio para sacar a best queen después una explotada de fort tres cinco energías porque una va para acá una dos tres van para acá y luego le vamos a poner una aquí no sé por qué se la puse ahí si ya había usado el cambio regalando dos regalando dos energías regalando dos cartas de premio para poder tomar una si acaso lo peor es que aquí no matamos ni al ente se queda con diez de vida no no lo matamos se queda con diez y no hacemos nada de daño atrás ok pues bueno no es lo ideal en el siguiente turno se muere el ente lo puedo matar con alakazam porque tengo la ultra bola saco alakazam muere ente más no se si lo vaya a dejar ahí vaya sacar a charizard y ganarme que es lo que yo haría si retiras a ente sacas a charizard y ganas la partida que inteligente mucho cerebro ok amigos como aquí se va a acabar la partida les quiero decir que la verdad jugando este deck varias veces y con estos cuatro juegos sin ninguna duda este deck es un deck c de un 7 un 6 o un 7 de 10 es lo más que le puedo dar a la abeja reina no es tan abeja nos fue un poco mal pero no pasa nada no pasa nada nos divertimos en el camino gracias a todos los que vieron hasta los 45 minutos de esta de este desastre porque la verdad fue un desastre este no me gustó mucho el deck ni a mí y la verdad no creo que lo deban de hacer ustedes este buena suerte si lo quieren hacer yo me quedaría con uno de los decks de los que hablé antes el de palafin está muy padre cualquier otro el de charizard el que tú quieras el de toad scroll todos esos están mucho mejor que este deck nada bueno nada nada bueno un 6.5 de 10 le vamos a dar vamos a recibir esto algo bueno de perdido vamos a abrir algo algo bueno algo bonito algo barato 50 monedas no nos importan 25 créditos ok un charcadet gimlet dragoner un carvana una tienda y nada hay un deck con Toxtricity que se ve interesante si lo quieren podríamos hablar de ese también pero no sé ustedes díganme dejen su like suscríbanse no usen este deck adiós